¡Eso! 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 Gracias por estas joyas musicales ¡Luce ya no quito! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Eso! Ingrato Uno puede tomar cuando se siente lo que es querer Uno puede tomar cuando se siente lo que es amar Ingrato, ¿por qué serás así? Cuando te quiero más tú te vas Ingrato, ¿por qué serás así? Cuando te quiero más tú te vas Hoy me encuentro así, es culpa tuya, ¿por qué? Hoy me encuentro así, es culpa tuya, por un amor Bebiendo la goza hasta morir, desdicha mía por un dolor Bebiendo la goza hasta morir, desdicha mía por un amor Nadie por aquí, nadie por allá solita sin amor Tragos por aquí, tragos por aquí, tragos hasta morir Nadie por aquí, nadie por allá solita sin amor Tragos por aquí, tragos por aquí, tragos por aquí, tragos hasta morir Tragos por aquí, tragos por aquí, tragos hasta morir 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 Tragos por aquí, tragos por aquí, tragos hasta morir Esta zapateadita, con el pañuelito arriba Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas ¡Consentimiento! ¡El Moda Soushi! ¡Consentimiento!